Tanto pasar por Ures y apenas me entero de que los jamoncillos que ahí se fabrican pues son creados por una familia de emigrantes japoneses que vivieron hace muchos años en Ures. Y para celebrar este acontecimiento se llevó a cabo un programa cultural el día domingo 30 y el lunes 31. En el cual prácticamente por casualidad me tocó asistir. Tomé algunas imágenes de lo que fue el programa cultural musical. Aparte nos atendieron de una manera bastante hospitalaria. Así que pues quiero compartirles lo que ahí sucedió, lo que ahí se vivió. Ese fin de semana que se inauguró una Casa de la Cultura en honor a esa familia japonesa que vivió en la vecina población o ciudad de Ures. A principios de 1900 aquí en Ures llegaron japoneses de apellido Tanaka, Yoshihiro, Uehara, Hashimoto, Yamasita. Yo los menciono como se menciona en español y como dejaron la costumbre ellos. Así es como estas familias se quedaron arraigadas aquí hasta que el gobierno decretó que tenían que ser concentrados en la Ciudad de México y dejaron sus negocios y de ahí en adelante pues seguimos con esa cultura y ese negocio que aún vive. No te habrán dicho que no te habrán dado y si hay un capricho que no has realizado y si hay un espacio que vivo en tus días yo quiero llenarlo por mis tonterías quiero una respuesta y la quiero pronto y sin tu vida has amado otro tonto díquelo mi amor díquelo por favor y que a mí no seré eso es el primero yo soy el primer tonto de tu vida quiero ser el primer tonto que te amo a ti mujer el primer tonto de hacer la satisfacción de cualquier modo yo te di mi corazón que no te habrán dicho que no te habrán dado y si hay un capricho que no has realizado y si hay un espacio que vivo en tus días yo quiero llenarlo por mis tonterías quiero una respuesta y a mi respuesta y de que yo quiero pronto y de que en tu vida has amado otro tonto díquelo mi amor díquelo por favor de que no por favor de que no por favor soy el primero yo soy el primer tonto de tu vida quiero ser El primer tono que te amo a ti, mujer El primer tono ya será satisfacción De cualquier modo, yo te di mi corazón Sí, hay una historia de la inmigración japonesa aquí Y creo que en las relaciones entre Japón y México La historia de la inmigración japonesa es muy importante Porque la comunidad japonesa creo que tuvo confianza en la sociedad mexicana Y eso crea un ambiente positivo para las relaciones entre los dos países Entonces agradezco a la comunidad japonesa aquí Y también agradezco a México que acoge muy bien a los inmigrantes japoneses Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo que seguiré esperando A donde he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver Te encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy en mi dentro demasiado Se me olvidaba creer que habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo le quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba creer que habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Yo me enamoré De ti perdidamente De ti me olvidó de nacer así Sufrí cuando te fuiste Y olé para olvidarte A la mañana siguiente, luego de un delicioso desayuno a base de tamales de elote, muy propios de ahí de Ures, se procedió a cortar el listón simbólico que declara inaugurada esta Casa de la Cultura México-Japón, donde posteriormente también se llevó a cabo un evento cultural, donde destaca la participación de un pianista que vino exclusivamente al evento desde la Ciudad de México. Y por supuesto, nos quedamos hasta que salimos junto con el piano. ¡Gracias! 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 En este momento, junto con el profesor José Víctor Martínez Algarria, la maestra Beatriz Aldacho y el ministro Takashi Nunabe nos hacen favor de hacer la plantación de árboles de cerezo. Durante el evento se plantaron dos árboles de cerezo, cuya flor, o la planta en sí, es uno de los símbolos más conocidos en la cultura japonesa. Los árboles fueron plantados de manera simbólica por las autoridades allí presentes, como el ministro de Japón, la representante del gobernador del estado y el presidente municipal de Uribe. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!